Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es. Youtube es todo. Y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho. Las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más. Los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de Netizenbooth, páginas de Pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente. Gracias a ellos. Bueno amigos una triste historia, parece que Kai de Exo se va al servicio militar, una triste noticia de verdad, no sé por qué puse triste historia jaja les dejamos la nota. Exo Kai se alistará en el ejército, plantea preguntas sobre el regreso y la participación del grupo. El mundo del K-pop está lleno de preguntas sobre Kai de Exo y el posible regreso del grupo, mientras el talentoso artista anuncia su alistamiento militar. Su fandom Exo L se queda preguntándose cómo afectará este desarrollo a los planes del grupo y esperan con impaciencia las actualizaciones de SM Entertainment. Exo Kai anuncia el alistamiento militar más impacto en el regreso del grupo. SM Entertainment anunció el 3 de mayo de 2023 que Kai de Exo entrará en el centro de entrenamiento de reclutas del ejército el 11 de mayo para cumplir con su servicio militar obligatorio. Inicialmente preparándose para el regreso de Exo este año, Kai ahora servirá como trabajador de servicio público después de completar su entrenamiento militar básico. De acuerdo con los deseos de Kai, su ubicación y hora de alistamiento se mantendrán en privado, y no se llevará a cabo ningún evento especial. Con el alistamiento de Kai, los planes del grupo para su muy esperado regreso ahora son inciertos. Exo ha comenzado a trabajar en su nuevo álbum e incluso se burló de una nueva canción en su reciente reunión de fans del undécimo aniversario. Los miembros también revelaron que comenzarían a filmar el vídeo musical de su próximo álbum en algún momento. Sin embargo, el alistamiento de Kai puede afectar la línea de tiempo y la capacidad del grupo para volver en su conjunto. SM Entertainment declaró que informarían a los fans sobre los planes del álbum de Exo una vez que se resolvieran los detalles. Actividades recientes de Exo, esperanzas de regreso. A pesar de las incertidumbres que rodean el regreso del grupo, los miembros de Exo han estado persiguiendo activamente sus proyectos. Por ejemplo, Kai lanzó su tercer mini álbum Rover el 13 de marzo. Además, Exo celebró su reunión de fans de 2023, titulada Exo Clock, los días 8 y 9 de abril en el KSPO DOM, celebrando su undécimo aniversario con sus devotos fans. Los fanáticos están ansiosos por ver al grupo hacer un regreso triunfal al escenario, especialmente después de su interrupción debido al servicio militar obligatorio para varios miembros. Chang Yeol completó su servicio en septiembre de 2022, y Baekhyun fue dado de alta en febrero de 2023. Con el último álbum del grupo, Don't Fight The Feeling, lanzado en 2021, los fans han estado esperando un regreso completo del álbum Rupal. El legado de Exo, la influencia en la industria del K-pop. Desde su debut en 2012, la popularidad de Exo nunca ha cesado. El grupo ha vendido millones de álbumes y ha ganado numerosos premios. Los proyectos en solitario de los miembros también han contribuido en gran medida a la popularidad individual de Exo y de los miembros. El próximo alistamiento militar de Exo Kai plantea preocupaciones sobre el regreso previsto del grupo y la posibilidad de que el grupo se reúna en su totalidad. Mientras que los Exo L continúan apoyando a Kai y le desean un servicio seguro, también esperan con impaciencia las actualizaciones de SM Entertainment sobre los planes de álbumes de Exo. Con las actividades recientes que muestran la continua dedicación del grupo a su oficio, los fanáticos solo pueden esperar que el tan esperado regreso siga adelante a pesar de los desafíos presentados por el alistamiento de Kai. Comentarios. 1. Soy fan de otro ídolo, pero esto es muy triste. 2. Ul, pensé que se estaban preparando para un regreso de grupo completo. 3. Es en una semana, estaba tratando de sacar el máximo provecho de su tiempo, así que imagina lo desanimado y decepcionado que está. Necesitan un regreso de grupo completo para retener a sus fans. Como es un ídolo, por supuesto que va a estar preocupado. Los niños que le preguntan por qué hay que llorar desde que se está alistando en el servicio público son honestamente malos. 4. Eso va, va al servicio público, así que por qué hay que llorar. 5. Ul, de repente se está alistando así, ¿qué hacer? 6. Ul se va la semana que viene, así de repente, Mi sesgo tampoco tiene mucho tiempo hasta que se alista le deseo un alistamiento seguro. 7. ¿Quién llora porque no quiere alistarse? 8. No está llorando porque se está alistando. Está llorando porque es una noticia tan repentina y se alista en una semana. Joder, odian los comentarios, espero que te devuelvan el karma. 9. Así que se lo dijeron una semana antes de su alistamiento, incluso los plebeyos llorarían. 10. Solo está llorando porque está triste. ¿Por qué hay tantos comentarios raros aquí? La verdad que es un ser humano, obvio que si no llora que esperan que se alegre, difícil alegrarte con noticias inesperadas, más que iba a haber un comeback de Exo o eso se rumoreaba, la verdad me da pena el nini, porque siento que Kai es de los pocos que se esfuerza y plus ama a sus fans por más castrosas que sean. Kai es bastante dulce, ahora un comeback sin él, uff, sí que va a ser desastroso, porque Kai es el que le da la sensualidad al grupo, el baila no solo con su cuerpo sino que sus expresiones son muy buenas. Los demás no son malos pero Kai, Kai le da ese algo al grupo, espero que la SM mierda esté tomando la mejor decisión, y bueno pues si no iba también lo iban a criticar así que en parte es bueno. Esperemos que venda pronto porque siempre será bienvenido. Solo está llorando porque está triste. ¿Por qué hay tantos comentarios raros aquí? Básicamente, no se entiende pero ya buscan odiarlo, o sea al menos él es sincero no manda a su empresa a que no haya servicio militar kof kof bts, jaja una broma chicas, saben que en este canal la arena es para todos incluso a Kai. Saben que es llorón hasta seguro lloró por lo de Jenny y Cristal, entonces novedad, no hay, ahora comeback sin Kai, umun sin sabor, pasaba sin like porque bueno ya ni cuenta pero Kai, no sé, div. Bueno amigos parece que cancelaron a Vivir y creo si no me equivoco a Seventeen Seung Kwan pero bueno esto debido a que subieron fotos con Moombin, les dejamos la nota. Viviz Sin Kwan, compañero de línea del 98 acusado de explotar la muerte de Moombin, se enfrentó a críticas mientras estaba de luto. El reciente fallecimiento de Moombin de Astro ha dejado a la industria del entretenimiento y a los fans en un profundo dolor, a medida que sus amigos más cercanos, los liners del 98, que incluyen miembros de varios grupos de K-pop, comparten su dolor y recuerdos, son objeto de críticas injustificadas. El escrutinio público ha llevado a un ambiente inquietante para estos jóvenes artistas, que simplemente quieren recordar y llorar a su querido amigo, honrando la memoria de Moombin. Unji de Viviz publicó varias fotos con Moombin en sus redes sociales el 1 de mayo, con ella, Sin Kwan, Seventeen y el propio Moombin. Las imágenes capturaron el estrecho vínculo entre los revestimientos del 98, trayendo una sensación de mal corazón a todos los que los vieron. Sin embargo, tras la publicación de estas publicaciones, algunos cibernautas comenzaron a criticar al grupo, acusándolos de explotar el fallecimiento de Moombin bajo el pretexto de dolor juvenil, los límites del juicio público. Nadie más que aquellos que compartieron recuerdos con Moombin puede entender realmente la profundidad de su vínculo y el dolor por el que están pasando. Es inapropiado que los forasteros critiquen y juzguen sus amistades o la sinceridad de su duelo. Además, estos artistas, que debutaron más o menos al mismo tiempo, han experimentado varias dificultades, dolor y crecimiento juntos. No es para otros negarles el derecho a llorar y recordar a su difunto amigo. Las luchas de los revestimientos del 98. Tras la muerte de Moombin, sus amigos cercanos han luchado en su vida personal y profesional. Um Ji y Sing tuvieron que cancelar parcialmente sus horarios en E.U.U., mientras que Seum Kwan participó de forma flexible en las promociones del décimo miniálbum FML de Seventeen. Chae Um Boho de Astro ha continuado con sus actividades regulares, incluido un horario en Tailandia, pero se informa que está bajo una inmensa angustia emocional. Amigos y colegas han estado prestando especial atención a su bienestar mental. Los revestimientos del 98, incluidos Singby Um Ji de Viviz, Seum Kwan de Seventeen y Chambo de Icon, lloran la pérdida de su amigo cercano, Astro Moombin. Estos ídolos del K-Pop tienen una amistad de larga data, a menudo compartiendo fotos y recuerdos en las redes sociales. En caso de que te lo hayas perder, 17 Seum Kwan Pens carta desgarradora 10 días después de la muerte de Astro Moombin Moombin, Singby y Chambo estaban particularmente unidos, habiendo sido modelos infantiles juntos. Desafortunadamente, Singby y Um Ji no pudieron asistir al funeral de Moombin debido a su horario en el extranjero, lo que dejó a los fans con el corazón roto. Preocupaciones de la industria y la necesidad de tiempo y comodidad. La industria del entretenimiento ha experimentado un desamor similar antes, con el fallecimiento de Sui de F, X, y el fallecimiento de su amigo cercano, Bujara de Cara, poco después. Esto ha llevado a una mayor preocupación por los revestimientos restantes del 98. Es realmente doloroso perder a un amigo cercano, y las cicatrices que deja nunca se curan por completo. Lo que estos jóvenes artistas necesitan ahora es tiempo y consuelo para llorar y recordar a su querido amigo, lejos del juicio injustificada del público. Es esencial respetar su privacidad y permitirles llorar en paz. Bueno pero o sea siempre hay de ese lado personas que se aprovechan de la muerte de otros pero yo no creo que sea el caso de estas chicas, o sea más parece que hay gente criticando por todo, dejen que se desahoguen, ya todo lo ven critica. Pobre las chicas encima se quedaron sin grupo ahora esto. Gracias. Gracias.